Encontramos una oferta, tres pesos en pantalones, llévate tres y pagas solo dos, todos los ratos están acá Mira acá hay de Filippo Alpin Y también este modelo Zapatillas adidas, estas son las más demandadas en las páginas web, en Ripley, en Falabella Para Mario Las tallas más grandes Bienvenidos a un video más para el canal de YouTube Hoy nos encontramos en el almacén de ramates aquí en Giron, Cusco Estamos aquí con Mario Bros que me ha acompañado en esta oportunidad Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes Oiga, ¿a dónde hemos llegado, Yanisela? Bueno, estamos aquí en Metro, en el segundo piso nos han dicho que hay un almacén de remates Aquí en todo lo que es Cusco, cruce con emancipación Donde vamos a encontrar zapatillas originales con sitios súper baratos Como Nike, Adidas, Reebok y otras marcas más Y también ropa, ropa también de marcas originales también ha periodo súper económico Así que hemos venido a conocer este almacén de remates que tantos me han hablado Entonces, sin mucho palabreo, comencemos con el video ¡Exacto! ¡Vamos! Bueno amigos, estamos ya dentro del almacén de remates aquí en Giron, Cusco Recalcando, en la entrada vamos a encontrar todo lo que son zapatillas originales Por ejemplo, acá tenemos la marca Lacoste En todos estos modelitos que pueden ver aquí Todo nuevo, obviamente, nuevo, totalmente nuevo A un precio súper barato, de verdad Porque esto es un almacén de remates Por ejemplo, el modelo de aquí que es Unisec Mirenlo, miren el acabado, acerca la cámara por favor Por cierto, está Mario Bros. ahí Por favor, dice ahora O sea que me ha ido tan mal en YouTube Que he tenido que volver a ser camarógrafo A ver Mira, este de la marca Lacoste El precio está acá Ah, ahí está el precio Voltea, voltea, por favor ¿Etiqueta? La etiqueta no dice ¿Cuánto dice? El precio está 2,10 2,10 ya Redondeando Redondeando, claro Pero si uno busco por la plataforma Por la web Miren, ese mismo modelo que ven aquí ¿A cuánto se ve aquí, Mario? 450 450 Mira, hay un gran ahorro Y son originales No es que este es la réplica Es original De la misma marca También podemos ver en color así como azul Hay tanto para hombre, para mujer Y también unisex Vamos para acá Yaniche, la gente se pregunta ¿Qué es unisex? Por favor, explícale Unisex quiere decir Que lo puedo usar Tanto hombre como mujer Ya que los colores son combinables Como el color amarillo Como el color rojo Como el color azul Como el color negro Chicas también, ¿no? También, también Muy bien, muy bien Sigamos, sigamos Esta es la pastilla Mira, de la marca Fila Miren Tienen los colores Esta es la marca Fila A ver, vamos a ver el precio Miren Ahí está, mira Ahí no puede, ahí no dice No, pero aquí se ve Porque mira La plantilla está todo con todo el logo de Fila Pero aquí, en la etiqueta El precio es este ¿Cuánto dice? 220 220 Y si vamos por la web El mismo modelo 230 230 230 En ahorra 10 soles Este otro modelo Miren, este Fila de aquí Que es blanco Miren También original A ver Pataza Este es ya para Para ti Por ejemplo Para mí, claro Este es unisex, ¿no? Claro, este es unisex Porque es blanco Es combinable Tanto para ambos Que la mujer ¿El precio de cuánto? Miren, ahí está la etiqueta 210 soles 310 Si lo busco No estás editando la foto Mira Y si lo vemos en la página web ¿A cuánto le encontramos? Miren 299 O sea, 300 300 En Saga Fadavela Miren En Saga Fadavela A 300 soles Y acá te lo puedes llevar ¿A cuánto? A solo 210 soles Obviamente que estos son de exhibición Chicos, si viene parte De Yanigel O sea, de mi persona De este video Van a obtener el 20% de descuento Por la compra de cualquier modelito De las aportias filas Como el que ven aquí O el de aquí Su precio en tienda Es de 209 soles Pero con el 20% Les puede salir a 168 soles Solo les de aquí Vienen parte de mi canal de YouTube Y van a obtener este descuento En la compra de cualquier De los modelitos de zapatillas Aquí tenemos la sección De las zapatillas De la marca Polo Cualquiera a 149 soles Como esta de aquí ¿Les parece? Zapatillas originales ¿Cuánto están? 149.92 12, 150 Si hablamos en número redondial Este de aquí Está con su diseño Todo bonito Claro Bien Bien cocidito También a 149 149 Acá también color azul con naranja Cualquier modelo A 149 En zapatillas Y también hay tallas Y bueno aquí les quiero mostrar Viene así Con su cajita Todo viene en cajita Como benetito nuevo Obviamente Con el logo de la marca Polo Y también van a encontrar tallas Y también van a encontrar tallas Y miren acá Todo esto está en tallas Todo lo que son zapatillas originales Por cierto Originales Y el precio es en efectivo Y también con tracete ¿Cierto? Se puede paro ¿A quién está hablando Yanichel? No se sabe Aquí a las señoritas Pasan Miren ahí tenemos a las señoritas Saluden Seguimos aquí con la marca Rebox Miren ahí está Rebox Toda la fila de caras Sí porque en la página Está un poco más caro Está un poco más caro Y muchas veces las páginas Piden que sea con tarjetas O así Para acá Fíjense el precio Aquí también hay otro Acá se puede pagar con yapi Con pling Dice ¿No? Y también con efectivo El precio también se mantiene Con efectivo 155 soles Miren esta patilla Todo original Todo original Mira pues habla aquí Hay en color azul Recálcale a la gente Donde estamos Estamos en Giron Cusco Cruza con Giron Emancipación Aquí en pleno corazón Del centro de Lima En el segundo piso En el segundo piso En el almacén de remates En el almacén de remates Mira este azul ¿Qué les parece? Miren Está bonito Sí Y este ahí es lo mira Para Mario Que también bueno Es patón Miren este modelo ¿Qué talla es esa? 46 Vamos a ver Acá debe decir Mira dónde está la talla Y a ese es este Al precio mira Como para Margarito 199 soles 200 soles Ya 200 soles Mira esta zapatilla Todo original De la marca Rebosa Todo original Y acá podemos ver Todos los modelos Miren en cajitas Todito ya en cajitas Acá tenemos la marca Skecher Al precio de 250 soles El modelo de aquí Y también Este modelo Cualquiera 250 soles Está bien Este es este Camuflado Claro mira Todo es original Y el de acá A 200 soles Mira Este blanco También es Skecher A 200 soles Ya ya Estoy mirando Ya Así vamos a la Por ahí tenemos también Adidas Vamos si falla Adidas Ya vamos Hay que recalcar Que las marcas Que se está mostrando Exactamente Lo primero Es original Lo segundo Se acepta Diferentes tipos de pago ¿No? Como ya peplín Efectivo Tarjeta Tercera consulta Que seguramente Van a realizar Viene este para mujer Desde que precios Puedes encontrar Las zapatillas He visto por ahí Zapatillas Desde 70 soles Exacto También Para el tema de mujer A 225 soles Va a depender La marca El modelo Y la talla También Por ejemplo Por acá hay otro También A 189 soles 189 Claro He visto He visto varias marcas Por ejemplo Skechers Fila Adidas Puma Este por ejemplo Este es de Adidas Su precio 180 soles Miren 180 Ahí está ¿Qué más hay en Michelle? ¿Qué más? ¿Hay para niños también? No hay también para niños Vamos a ver para niños Este por ejemplo Este es para tíquero ¿No? Porque tienes pata chiquita Por ejemplo Claro 232 232 Miren También Adidas Ya vamos para la sección De niños Para mi sección Mi sección Ya vamos para niños La sección ¿Qué? Sección Mario Braus Eso ¿No? Hay un montón de estantes O de stands Si quieren decirlo así De zapatillas ¿No? Full zapatillas Full zapatillas Ahora para niños También la marca de Skechers Ese si te queda Por ejemplo Este de aquí A 79 soles ¿Ya ves? Miren Original Bonito bonito Por favor Original Miren también Este es para ti Aunque de repente Puede quedar grande 95 soles Este modelo de acá Yo También igual Ah y mira Esos son los que les gustan Más colorintos Tip por Quiris Al precio de 110 soles 110 soles Es original También original Miren también para niña Así mi Ariri Claro También tenemos aquí Los famosos Claro ¿Y qué significa? Croc 89 soles 89 soles Los crocs Mira ¿Ese qué marca es Janichel? También Skechers Skechers Ahí está Skechers Ahí está Ella lo dice bien Janichel Y también es para más pequeñitos Mira Este modelo Para más peques Ese ya más o menos Para cuánto tiempo de vida? 75 soles ¿Será pues para un año? Sí un año Ese es para un año Por lo menos Vamos a hacer un paneo Claro Para que cheque Miren Hay buzos Polos Poleras Zapatillas Para hombres Bueno para damas Caballeros Para niños Y también hay tallas Miren acá abajo Desde todas las tallas Todos vienen con su caja Recordar que estas zapatillas Son de exhibición Las nuevas están en las cajas Porque ya me imagino Que van a preguntar ¿Te apuesto? Sí Y ya me he adelantado A todas las preguntas Que pueden hacer Este de aquí De unicornio Ah 125 soles 125 125 125 Y amparas peques Todo aquí Se hicieron Vamos a pasar rápido Así una pasadita Para que las marca Avia también Cámara rápida 189 Mira este modelo también 189 169 Igual Si de repente Tienen alguna duda Las amigas Que están ahí Mira este cuánto Mira el precio 59 soles 59 soles Estas zapatillas De 59 Estamos encontrando Más baratos Todavía Si Este a ver cuánto 59 también Este rex puro 59 Y aquí Estas son las de Punta de acero O como si Tienen un cartel De pilas me parece No Este es eco Marca eco Eco no Claro El rinoceronte Acá justo Tengo la polera Se parece a mí A mí también Mira estas zapatillas Al precio de 125 soles La marca Si de verdad En Falabella En Ripley Si está más caro Todavía Claro A 135 Este de cuero Este es de cuero Miren Se ve elegante Si 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 Y la punta Mira Como para zapatear En el Guaralino Exacto De todas maneras Por acá tenemos otro 135 está bueno O no Este estaba acá Mira tiene su diseño Claro Mira y este de acá también En color camel A 135 soles Color camel Camel quiere decir de camello Si El color camello Exacto Y bueno Acá tengo más zapatillas De nicho Inglés A 249 Este modelo acá Miren Que les parece El color hincha Que quiere llamar la atención En una fiesta Como este de acá también Mira azul Con verdes Aparecente Ahí te va a pedir una fiesta 249 Y acá mira 249 este de color marrón Color tierra Color marrón Color mario Color mario Y por acá tenemos también Camisetas Mira La camiseta de la Juventus Exactamente ¿A cuánto Mario? De lo que está a 279 ¿A cuánto habrá? 135 135 soles La camiseta original Ojo que estas Ofertas Promociones O precios No son por Black Friday Son por todos los días Claro Y el precio Lo pueden pagar Con tarjeta efectivo También con yape Pero eso se mantiene De 429 soles Ahí estamos viendo Ajá ¿A cuánto? 205 Nada más Este buzo Bien Este buzo completo Miren ¿De qué marca Mario? De Adidas Adidas Todo original Ahora Por acá tenemos Más buzos Este es este De Jamaica Pero Yanichel Ahí dice Claro Te lo ríe Bueno chicos Bueno chicos Les comento Que si vieran En parte de mi canal De YouTube De Yanichel Por la compra Para Mario Para Mario Las tallas más grandes ¿No? Para todas las personas patonas Hasta 4XL Mira ve Mira esto Es un barco Una lancha Esta cuanta A ver 195 soles 195 soles Y mira Es difícil encontrar Una zapatilla Tan grande A un precio así ¿No? Mira compara Ahí estamos A ver una comparación No Ya Me ganó Te ganó Quien sea el dueño De esas zapatillas Te ganó Por ejemplo Este de aquí También Nedo También Adidas Yo soy zapatón Pero no tanto Este es extremo Pero Mira 160 El de acá 160 Me gusta que haya diversidad O sea De tallas pequeñas Hasta las tallas más grandes Y diseños bonitos ¿No? Mira este 220 Las personas que tengan Dificultades en comprar Sus modelos de zapatillas Pues ya saben ¿No? Dónde pueden adquirirlas A un precio Importante Claro ¿Qué sigue Janichel? Vamos acá a ver las camisetas ahora Tenemos polos americanos O camisetas A 19 soles 19 soles Adelante Y atrás Y atrás También A 19 soles Mira acá también Polos adidas ¿A cuántos Polos adidas? A ver A 60 soles 60 soles Creo que dice ¿No? 60 soles Sí 60 soles Madre Digo aparte uno de acá Creo que me voy a llevar uno Una de esas pero está buena Porque son tallas grandes para ti Esa también me puedo llevar De repente Unido Fuimos más fuerte Dice Maratón Maratón ¿A cuánto? A 30 soles 30 soles ¿Qué opinas Janichel? ¿Se tiene que ir reinoso o no? Sí De ley De todas maneras Sí Yo sigo a la selección Pero reinoso ese señor Tiene que irse de una vez Reinau Más caritas de aquí Oh mira Ahí está Valle de las rocas Valle de las rocas Miren A 69 Hombro Original De la marca Hombro Original A 69 soles También acá hay otro En color azul También a 55 soles 55 De la marca Fila Por acá tenemos short También de la marca Maratón Que vestía a la selección ¿No? Claro ¿A cuánto? 75 soles Hay que pasar por acá Mira por ahí Trabajamos prendas adidas Acá tenemos prendas adidas Wow mira Es demasiado grande Este almacén Mira este buzo De la marca Redbox A 120 soles Y hay distintos Colores Modelos Y tallas Converse Converse A 209 soles Y este de adidas La marca adidas buzo Al precio de 94 soles 24 Mira este buzo de acá Y también miren Ahí es el color Hay diversos colores ¿No? Claro Diversas tallas también Hay tallas De repente Tus seguidores Te pueden decir En los comentarios Que quisieran ver Y ya Se le hace una segunda parte ¿No? Porque mira Miren Para que se den una idea Vean eso Es grande ¿Hasta dónde está? Todo esto Pero es hasta allá Mira Es súper grande Mira este buzo Esto está bacán Este buzo de aquí También miren El precio de 79 soles Tokio Todo en franela Mira Yanichel Una polera Tienen que aprovechar Porque Cuando sea en invierno Esto aumenta más el precio A 129 soles 129 soles 129 129 Mira ese es este de De los Simpsons A ver Ahí está Este Tommy Daly A ver su precio Si lo puedes ver Por favor Vamos a ver Si llego El camarero es más alto que yo A 50 soles 50 soles O no Esto me lo llevo Vamos a bajarlo Creo eso Eso me lo llevo Creo De ley me lo tengo que llevar Gente Los que han querido Espera Los que han querido Llevárselo Lo siento Pero A mi me gustan mucho Los Simpsons Así que Mira con capucha Incluida ¿Qué talla es esa? Esta es una talla S Ah no Pero tiene que ser L Y esto es Bueno Un corte Termino de De comprarlo Y volvemos Kazakas Marathon De la selección peruana A 210 soles Todo original Por si acaso Miren Con capucha Incluida Ahí está su capucha De la marca Marathon Polera de la marca Umbro Al precio de 69 soles Casi 70 soles Miren esta polerita Todo original También hay de la marca Fila Polera es también De la marca Rebos Y Mario se va a llevar esta ¿Cierto? Si, si Esta es la que elegiste Porque la ha encantado Me gusta Y el detalle de las mangas A solo 69 soles 69 nomás De la marca Umbro Acá también hay jeans Es importante también decir Claro Pero falta A ver Vamos a ver aquí Compré este de aquí 89 soles Lean para Umbro Con su rasgado Y todo Con todo su rasgado También hay en color oscuro Mira este Para que estén a la moda Claro Esto que es yoga Me parece Estos son como yogures Claro Tipo yoga Y acá también hay yogures A 75 soles ¿Cómo se le dice eso? ¿Yin Yoguer o qué? No Tal vez te lo dice como yoga Yoguer jeans Yoguer jeans También yoga ¿Qué les parece con su jalapita? De diversas marcas Modelos A 75 soles Nada más Ah mira De la marca Lee ¿Cierto? ¿De la marca qué? ¿Cómo se llama esta marca? De la marca Luisito Lee 89 soles Ahí está Ahí está el nombre de la marca Listo A ver cuánto está eso ¿Es acá? ¿Te gusta? A ver si de aquí A solo Adivina cuánto ¿Cuánto te cae tu pantalón? No sé 60 Tibio, tibio, tibio Más o menos Menos 55 Eco 55 soles el pantalón Ah Ahí está el precio ¿Qué les parece? Miren Está bien Este te puedes llevar a tu Mario Podría ser Para una exposición Ahí hay más Mira Vamos a subir acá Estos son modelos Este Mucho más todavía juveniles Claro Este por ejemplo Este Ahí viene Roto 70 soles Roto las rodillas Rasgado acá 70 soles Más rasgados 79 soles Mira 79 soles El de acá también 79 soles Mira acá hay más También Y acá también Más pantalón Vamos a ver Este acá Este es para mujer O para hombre No Este es para hombre Para hombre ¿No? Sí Para mujer No es esto Por acá hay más También 75 soles Mira 3 por 2 Encontramos una oferta 3 por 2 en pantalones Llévate 3 y paga Solo 2 Todo el rack Que está acá Azul Mira acá hay de Filipo al P Imagínate esa promoción 69 soles 69 soles 30 soles Mira estos polos No te vas a acá Hay falta de Seguimos de esto Pero mira acá también Hay oferta de polos Yaniché Liquidación total A 29 soles A 29 soles 99 polos De la parte de acá A ver Un montón de polos ¿Ves? Hoy en día Es difícil Encontrar polos A 30 soles Aprovechen la promoción Este es 20 al 1 Oye este de flash Creo o no sé Mira está bacán Está bonito El estampado Sí es de flash Flash Ahí dice Flash XL Azul Para Mario Ala Mira este es polo 2 por 29 O sea Acá donde sale A 15 soles Claro Ya sabes Sumar Yaniché Lazo Sigue sigue 2 por 29 soles 2 por 29 Está bien Pero mira polos de acá Polos básicos Acá están los polos Humbro Mira 40 soles Un polo humbro 40 soles Polo humbro A ver este de aquí También ¿Qué animal es? El gallito de las rocas Ahí está A 50 soles También de la marca Humbro Los leggings Leggings para damas De la marca Adidas A 74 soles A 74 soles Y por acá Este es todo para damas Mira ahí está la casaca De la selección peruana Para mujer Todo es original Los buzos Para mujer A 109 soles Este de la marca Rivo Busos deportivos ¿Qué más? ¿Qué más hay en Michelle? Busos también aquí De Adidas A 104 soles Ah mira 15 soles 15 soles Este leggings Língas de dama Miren 15 soles Cualquiera de acá 15 soles Imagínate 15 lucas Hay en talla L también Esta otra polera A 169 soles Ah no A 84 soles De 179 Está bajando Está bajando Está bajando también El polera también La marca Adidas Y puedes cerrar Todo lo que está Gin de dama En la marca Sibila A 35 soles Qué interesante Y aquí los polos De la marca Adidas Para mujer A 135 Esa es la camiseta de Japón Ajá De los 329 a 135 soles Todo con polos original Y acá también sección 2x25 en polos de mujer Lo bueno es que ya te lo facilitan Porque ahí te ponen El precio de cada cosa Sí Está distribuido Y como ven Hay 15 soles también polos acá Miren Hay promociones como 2x1 3x2 En jeans En polos Ya llegamos a la sección De camisetas Y justo nos topamos con La camiseta del mejor equipo Del mundo para mí El Real Madrid No de Potosí Sino el de España ¿A cuánto? A 135 soles En toda la camiseta Y por acá tenemos Y por acá tenemos Otro equipo Ese es el Manchester United Adidas Miren el precio 115, ¿no? Antes 229 Ahora 114 Puntos 50 O sea, 115 Ya, 115 Hay que redondar Y por acá Tenemos también Dita Esta de la selección de España Acá, de Italia De Italia ¿Para cuánto? Ahí está el precio Mira 160 Claro Está bien, ¿eh? Ese es de España De España también, mira 135 lucasas Todo original Y atrás hay más, ¿no? Este es de Italia, me imagino Vamos a ver aquí también Esta es la nueva camiseta de Madrid Bien bonita Ya Tenemos, este ¿Oíste qué es? No, ahí sí me agarraste, ¿ah? ¿Qué dice? Ahí no se leo Camiseta, caballera, adidas No, no Me parece, no sé República Checo Una vaina así Ya, este es de Chile De Chile también acá hay ¿De Chile a cuánto? A 135 soles 135 Otra más de Chile Chile Italia Italia Chile Otra de Italia Esta es la más bonita Para mí Esta es la más bonita También es de Italia El precio A 135 Este es este Colombia, creo Sí, Colombia Colombia Italia Bocas Juniors Bocas Juniors Y por acá también están los Shorts Shorts Acá otras camisetas United United España Chile Arsenal Está bonita Llegamos aquí A la sección niños Y tenemos las casacas De la selección peruana De la marca Marathon Con un 20% de descuento ¿No es de Argentina? No, no es de Argentina ¿Qué pasa? Miren, de 70 soles Que es su precio normal Te van a dar el 20% de descuento Si vienes a parte de mi canal Por si acaso Sentido ¿Cómo se llama tu canal? Janice Miren, de 70 soles del 20% Son 14 soles menos O sea, ¿cuánto te sale, Mario? No sé A 54 soles Ah, no A 56 soles A 56 A 56 A esta casaca Marathon Y por acá también tenemos descuentos En otras prendas de niños En todas estas casacas Claro, acá los bodis A 10 soles, mira Bodis A 10 soles A 20 soles Los polos de acá 20 soles de aquí Polos pañiñas 12 soles los polos de aquí Politos pañiñas 12.50 12.50 Politos Miren, también vas a encontrar Polos manga larga A 12 soles 50 De 25 a 2.50 Y estos polos de acá A 22 soles ¿Qué más hay? Acá, también están A 22 soles Otra cosecha A casacas también Adidas por acá Jeans también Jeans para niños A ver Esos son yogures A 60 soles de yogur, mira 60 soles Ya A continuación Mi colega hizo Algunas compritas Hola, buenas tardes ¿Tienen descuento Esas prendas? Sí, un momento ¿Qué precio tienes? Ese está a 35 ¿Es un hamster o un buey? Es un buey Es un buey ¿Viste? Pero ¿Tiene descuento? El de acá En la casa Camarato Le está saliendo 72 soles ¿Ese creo que tiene ¿Cuánto? Un 20%? Sí, ya está incluido Ah, ya El de acá De lo que le está costando 22 Le está saliendo 15 soles 15 soles Sí, 15 soles Aquí está Poner a cumbro Le está saliendo 69 Ya Cada uno Está 19,90 Por los dos Le está saliendo 29,90 29,90 29,90 O sea 15 soles Cada uno Sí 14,50 Cada uno En total sería 188 Sí, ya ¿Qué tipo de pago acepta? En cualquier tipo de pago 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 Trae la tarjeta Y le piden que le sellen Por cada sello acumulado En esta primera fila Que son seis Le van a dar el 10% de descuento En cualquier prenda Ya Así sucesivamente Hasta llegar al 15% de descuento Ah, genial Aquí le hago el sello De la primerita Y ya está Puedo ir a cualquier local Sí Presenta la tarjeta Lo sellan Y siga acumulando Para los descuento Ah, qué bien Muchísimas Ya, listo Muchas gracias Hasta luego Bueno chicos Llegamos al final del video Como han visto En esta almacena de remate Van a encontrar ropa original Y lo mejor de todo A muy buen precio Como estas casacas De la marca Maratón De la selección Pero van a que estaban en remate Moria también Si, hoy día Hemos aprovechado Las ofertas De verdad Ha habido bastante remate En algunos productos Ya sabes que acá Podrán encontrar Polos, poleras Casacas Chompas Zapatillas Camisetas Camisetas También Vamos a encontrar De su equipo favorito Hay de todo Para hombres Mujeres Niños Así que Los invito Que vengan aquí Y aproveché Justo con el código Yanichel Me han salido barato Algunas prendas Así que Hay que aprovechar El código De aquí De mi Octogenaria amiga Este almacén de remate Se encuentra En Girón Cusco Cruce con emancipación En el segundo piso El primer piso Es metro Se deben subir Las escaleras Hacia el segundo piso Atiende de lunes A domingo Y también De aprovechar La oferta Que están dejando Si viene de parte De mi canal El 20% En la compra De zapatillas Fila Y 10% Por la compra En la zapatilla Eco Entre fans Igual Los datos Los estás dejando En la descripción En el primer comentario El Google Map También Para que Claro Claro La atención De lunes A domingo Y nada Si quieren Seguirme En mis redes sociales Como Mario Braus Hay contenido De videojuegos Entretenimiento En general Y pues nada ¿Con qué vas a cerrar? Y en Shell ¿Vas a decir algo? Nada chicos Muchas gracias Por el apoyo Y dejen su comentario Si quieren más videos Como este Almacén de remates Hasta la próxima Chau Amigos Quiero contarles Algo importante Y es que Mi colega Y amigo Mario Braus El joven Que ve en el video Que acaba de aparecer Ha sacado Una pequeña producción De gorras De su canal De YouTube Miren Este modelo Que ustedes ven aquí Todo esto Es bordado Bordado Las iniciales De su canal Como Mario Braus Y obviamente El botón Del canal de YouTube En la parte de atrás También lleva un bordado Miren Con su frase De él El favorito Con su estrellita Él lanzó Este pequeño Lote de gorritas Para su canal de YouTube Ya saben Para este verano Ya que vienen Para que se puedan Tapar la cabecita Cuando se hagan Vayan a la calle Miren el modelito Así que Si ustedes están interesados Por adquirir esta gorrita Bueno Se pueden comunicar Directamente Por su página De Facebook Ya que tiene Muchos Miren Ha sacado Una gran producción O bueno Pequeña producción Pero De verdad Que están muy hermosas Lo pueden usar Hacia adelante O también Por atrás Así que Todos los interesados Por favor A su página De Facebook Ya me expliqué Eso es todo Gracias por ver el video Y no se olviden Compartirlo Y también Suscríbete al canal Y también Al canal De mi colega Mario Brazos Bye